Hoy es martes 11 de julio de 2023 y son aproximadamente las 18.30 horas de Chile y estamos dando inicio a una nueva sesión del seminario sobre actualidad de la economía política marxista que organiza la Universidad Abierta de Recoleta a través de su Instituto de Economía Política. Esta actividad es parte de una serie de actividades que hemos estado desarrollando y donde previamente hemos revisado la situación política, social y económica de Cuba, Venezuela y Bolivia. Cerramos ese primer ciclo con esos países y ahora estamos abriendo un nuevo ciclo de esta primera parte del seminario donde vamos a escuchar una charla sobre China contra el poder global y el rol en la emergencia de proyectos socialistas desde el sur. En esta oportunidad nos acompaña nuestro amigo Sergio Rodríguez Gelfenstein, él es consultor y analista internacional, licenciado en Estudios Internacionales y Relaciones Internacionales por la Universidad Central de Venezuela y también doctor en Estudios Políticos de la Universidad de Los Andes en Mérida. Ha sido director por Relaciones Internacionales de la Presidencia de Venezuela y también embajador del mismo país en Nicaragua. Es autor de una cantidad importante de libros, varios de los cuales tienen que ver con relaciones internacionales, geopolítica y también sobre China que es el objeto de la sesión que vamos a ver hoy día. Sergio también es profesor desde el año 2016, investigador docente invitado de la Universidad de Shanghái, por lo tanto es alguien que conoce también de manera más cercana a lo que es la realidad de ese país. Quiero darle la palabra a Rodrigo Gustavo, director de la Universidad Abierta de Recoleta, para dar un saludo y partimos principalmente porque Sergio tiene un compromiso posterior y queremos cerrar muy puntualmente. Rodrigo. Gracias David. Buenas noches Sergio, gusto de verte compañero. Como ya comentamos por interno, es un honor contar con tu mirada, con tu saber. Hacía tiempo que teníamos pendiente concretar una actividad contigo, porque a pesar de la cercanía, las circunstancias no la habían permitido. Saludar del mismo modo a todos quienes nos acompañan en esta tarde lluviosa de Santiago de Chile, al equipo de la UAR, que sin su trabajo nada, esto sería posible. Y como ya adelantaba David, se trata de la continuación de un ciclo impulsado desde el Instituto de Economía Política de la Universidad Abierta de Recoleta, que trata de refrescar la mirada sobre distintos procesos alrededor del mundo en ausencia de una mirada similar por parte de la academia convencional. En Chile, la economía hace mucho tiempo discurre por otros carriles y esta mirada la sabemos necesaria y por lo tanto, para no demorar más el inicio de este seminario, reitero mi gratitud, mi saludo a todos. Un abrazo Sergio. Gracias David. Por favor, adelante. Sergio, tienes la palabra. Gracias David. Bueno, mis saludos a ti David por haber organizado esto, por invitarme. Muchas gracias. Saludos a Rodrigo, director de la Universidad Recoleta. Siempre es un agrado hacer actividades con la universidad y para mí, más que me siento muy contento, muy agradecido de que me hayan dado esta oportunidad. Agradezco a los trabajadores, a los profesores, a los estudiantes de la Universidad Recoleta, en particular al Instituto de Economía Política, y también agradezco a la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina, a CEPLA, por haber auspiciado esta reunión. Bueno, y también quiero aprovechar la oportunidad para saludar al alcalde de Recoleta, compañero Daniel Jadue, y felicitarlo por la extraordinaria labor que se está haciendo. Bueno, esto que me han pedido, este tema que me han pedido para hoy, tiene dos variables. Una variable es China como contrapoder global. De eso creo que puedo decir mucho, podemos hablar mucho de eso. Pero la segunda variable es el rol en la emergencia de proyectos socialistas en América del Sur. De eso la verdad es que puedo decir muy poco. Ahora, de lo poco que tengo que decir, tengo que decir mucho. O sea, es muy difícil hablar, o yo diría que hay muy poco que decir sobre el rol de China en la emergencia de los proyectos socialistas en América del Sur. Pero hay mucho que decir sobre por qué ocurre eso. Y eso tiene que ver con tratar de tener un conocimiento más amplio de China, de sus antecedentes, de sus sustentos políticos, filosóficos, históricos y culturales, que nos permitan comprender por qué ocurren estos hechos. Para llegar ahí, tengo que retroceder un poquito en la historia para tratar de explicar de la mejor forma de entender y de insertar esta situación en el mundo global. En el plazo más reciente podríamos ubicar una fecha o un momento o un año donde se produce un punto de inflexión en el desarrollo político o desarrollo político del proceso político en China, que es el año 2012. Ya vamos a explicar por qué el año 2012 es un momento, un punto de inflexión. Pero esto tiene que ver con que, para analizar desde mi perspectiva a China en su periodo de lo que ellos llaman la creación de la nueva China, que es a partir del año 1949 cuando triunfa la Revolución China, yo, después de investigar mucho, de estudiar mucho y de cambiar muchas ideas preconcebidas que tenía, logré establecer como tres etapas que son etapas continuas, pero que para el estudio son tres etapas donde hay objetivos marcados bastante particulares. Una primera etapa que va del año 1949 al año 1978. Es decir, desde el triunfo de la Revolución China el 1 de octubre de 1949 hasta el inicio de la política de reforma y apertura en el año 1978. Vale decir que en el año 1976, dos años antes, fue un año muy particular en la historia política de China porque falleció el presidente y líder de la Revolución China, Mao Zedong. Pero no solamente falleció ese año Mao Zedong, sino que con muy pocos meses, incluso semanas de diferencia, ese mismo año falleció Shogalai y falleció Shudei, que son, es decir, que fallecieron en un plazo muy corto de tiempo, tres de los grandes líderes fundadores de China, y eso de alguna manera en ese momento generó condiciones que permitieron que dos años después se iniciara la segunda etapa. Esta segunda etapa que es la etapa de política de reforma y apertura. Cuando yo empecé mis investigaciones sobre China y traté de tapizar, o sea, estas etapas para el estudio, para hacerlo metodológicamente mucho más asequible, mucho más manejable por parte, sobre todo de aquellas personas que conocen poco o nada de China, o que se están adentrando en el conocimiento y los estudios sobre China, yo pensaba que la tercera etapa la podía iniciar en el año 2002, en el momento que tomó el poder como líder, líder del partido y líder del Estado, el presidente Jujitao. Y a la medida que me fui adentrando en las investigaciones, los propios colegas chinos cuestionaron esta percepción que yo tenía y esta aseveración, a tal punto que me obligaron a investigar para tratar de tener argumentos, porque me preguntaban, ¿por qué tú dices eso? ¿Por qué tú dices que se inicia esta tercera etapa en el año 2002? Y efectivamente estaba cayendo en una definición mecánica de los acontecimientos políticos sustentados en el inicio del siglo o del milenio, pero no tenía ningún asidero científico. Y por eso es que yo considero que la tercera etapa del proceso chino se inició en el año 2012, cuando el presidente Xi Jinping en ese momento fue elegido secretario general del Partido Comunista en el 18º Congreso y al año siguiente, 2013, fue elegido presidente de la República. Esto, cuando hablamos entonces de las variables que me plantearon de estudiar a China como contrapoder global, uno tiene que considerar estas tres etapas. Sobre todo cuando uno analiza la política exterior y las relaciones internacionales, porque estas etapas tienen una incidencia directa en el desarrollo de la política exterior y las relaciones internacionales, porque desde mi perspectiva y desde la investigación que he hecho, cada una de estas etapas marcan tareas, objetivos, prioridades distintas en cada uno de estos momentos. Yo le decía que necesariamente vamos a regresar un poco en el tiempo para tratar de dar algunos elementos de análisis que nos permitan entender mejor esto. El planeta estaba cambiando desde el año 1991, cuando desapareció la Unión Soviética, finalizó el mundo bipolar, la Guerra Fría finalizó y en ese momento el mundo comienza a buscar una nueva forma de estructurarse, de organizarse. Y en esa última década yo tengo un pensamiento bastante particular al respecto, que por supuesto es debatible, contrario a lo que muchos dicen en el sentido que el fin del mundo bipolar supuso un inmediato surgimiento de un mundo unipolar, yo pienso que la última década del siglo pasado fue una década que yo le he llamado una década del caos en términos de la estructura del sistema internacional. El sistema internacional no logró organizarse después de la desaparición de la Unión Soviética. Era muy caótico, pugnaban fuerzas distintas, unas por instaurar un mundo unipolar, pero otras también tal vez con menos potencia, con menos fuerza por establecer un mundo multipolar. Y este debate, esta discusión que se da, digamos, en términos académicos, en términos políticos, pero que también se da en la estructura del sistema internacional, se definió a favor de la unipolaridad el 11 de septiembre del año 2001, cuando se produjo el ataque terrorista, los ataques terroristas en Estados Unidos, cuyas causas aún hoy se desconocen y muy probablemente se desconocerán por mucho tiempo. Pero lo cierto es que el único ganador con estos atentados terroristas fue el propio Estados Unidos porque logró establecer el mundo unipolar. Una serie de discursos que se produjeron a continuación del 11 de septiembre y en particular el discurso del presidente Bush del 20 de septiembre del año 2001 estableció aquella frase que marcaba formalmente el inicio del mundo unipolar. ¿Están con ellos o están con nosotros? Era una falsa bipolaridad porque nadie podía estar con el terrorismo. Por tanto, había que estar con Estados Unidos. Ese discurso, además, establece otras cosas muy claras en términos de estructuración del sistema que era, por ejemplo, cuando dicen que todo esto tiene una orientación divina, incluso el presidente Bush en ese discurso dice que tienen una orientación divina y saben que Dios no es neutral. También señala en el tiempo que las batallas que venían como efectivamente hacían sido serían de muy largo plazo. Es decir, ese discurso que además yo se los recomiendo que los lean porque es un discurso muy corto pero que establece un planteamiento doctrinario creo yo de Estados Unidos para todo lo que ha sido hasta ahora el siglo XXI. Y todo eso estaba marchando a la perfección. Recuerden que se produjo en ese periodo la guerra del Golfo, se produjo la guerra de los Balcanes, incluso se llegó al hecho de que Estados Unidos bombardeó la embajada de China en Belgrado y no ocurrió absolutamente nada, lo cual da cuenta clara de la total dominio de Estados Unidos por lo menos en el plano de los organismos internacionales porque no hubo ninguna declaración de condena ni nada que se le pareciera en ese momento. Y todo esto toda esta unipolaridad que se estableció marchaba a la perfección por Estados Unidos que en esos años campeaba a sus anchas sin tener ninguna fuerza que se lo pusiera hasta que llegó la crisis económica y financiera del 2008 que impidió que Estados Unidos pudiera seguir extendiendo la unipolaridad que había logrado establecer gracias a las acciones terroristas de septiembre del año 2001. En ese momento China que llevaba desarrollando como le dije desde el año 78 su política de reforma y apertura una política que incluso estableció cambios constitucionales y que se para permitir una serie de reformas en materia económica y financiera y que se conoce mucho en términos exteriores en términos de la política internacional porque permitió la apertura de China la inversión extranjera y otra serie de manifestaciones claras de introducción de formas capitalistas de producción en el país. Pero hay cosas que se conocen menos y que tuvieron en los hechos una profundidad mucho mayor en la estructura política y social de China como por ejemplo todo este fenómeno de la política de reforma y apertura que empezó en el año 78 tuvo su antecedente en los sectores rurales en el sector campesino las primeras grandes transformaciones que se produjeron en China se produjeron en el año 78 se produjeron en el campo y los primeros grandes debates que se dieron sobre la necesidad de la transformación surgieron de debates que se daban en los órganos de base del partido en las zonas rurales y también se dio un gran debate en las escuelas del partido en las academias del partido donde se empezó a debatir en primera instancia sobre el problema de la propiedad de la tierra y el problema de la alimentación problemas que sobre todo el problema de la alimentación no se había resuelto en ese momento en China todavía había 600 millones de pobres entonces era un verdadero reto si se quería avanzar hacia el socialismo y esos debates habría mucho que hablar sobre este esto podría ser solo un tema de debate y de discusión pero por ejemplo decir que uno de los problemas una de las conclusiones a la que se llegó tras los debates es que se había en China se había violentado una forma milenaria de producción agrícola en China que era la producción familiar y se había introducido mecánicamente algunas formas heredadas de la Unión Soviética implantando coljoses y otras formas propias de la Unión Soviética pero que no tenían asidero en un país como China que era un país profundamente rural con una clase obrera que aunque ya en los que en ese momento 30 años que tenía la revolución china habían logrado desarrollar una base industrial importante todavía no tenía la profundidad que podía tener en los países occidentales ese es un debate que incluso llevó en los años en los años 50 y 60 a grandes contradicciones entre China entre Mao y la Unión Soviética entre Mao y sobre todo los gobiernos posteriores a Stalin en que la Unión Soviética trató de llevar a China a que establecieran el modelo económico que ellos habían adoptado y Mao Cedong se resistió diciendo que en China tenían que construir el socialismo a partir de las peculiaridades propias de la realidad política económica y social de China y que en ese sentido pasaba por la existencia de una fuerte clase campesina y no todavía de una fuerte clase obrera urbana en ese sentido la política exterior era necesario desarrollar una política exterior que pudiera cumplir las misiones del presente y del futuro hubo una forma de relacionarse y una actitud en cuanto a la teoría y la práctica diplomática esto lo digo porque hay que vamos a empezar a dar elementos para tratar de entender el comportamiento de China en el escenario internacional China se planteó desde el primer momento desarrollar una diplomacia de alcance estratégico y para ello se sustentaba en una estructura en un pensamiento de largo plazo y en objetivos de largo plazo y eso estaba basado fundamentalmente en en su historia y en sus tradiciones o sea hacer una diplomacia a partir de las de las peculiaridades de China algunas de las peculiaridades de China muy interesantes tienen que ver con la diplomacia de Confucio Confucio fue el más importante pero no el único filósofo chino de la antigüedad Confucio fue asesor de emperadores y Confucio frente a los conflictos externos le recomendaba al emperador que en vez de enviar ejércitos enviar a calígrafos enviar a pintores enviar a artistas y por eso es que yo suelo decir que Confucio es el creador del soft power porque ya mil Confucio vivió en los siglos cinco y seis antes de Cristo entonces estamos hablando que hace dos mil quinientos años Confucio implementaba algunas algunas formas de relacionarse con otros con actores externos a través de los vínculos culturales los vínculos amistosos con con esos pueblos China tomando esas tradiciones y muchas otras voy a aprovechar a hacer propaganda de mi libro que está en Chile después se los voy a mostrar China necesitaba resolver algunas discordancias por ejemplo la discordancia o necesita perdón resolver algunas discordancias como por ejemplo la discordancia entre ser la segunda mayor economía del planeta pero tener el producto interno bruto estar en el lugar ochenta del mundo ese es algo que genera una de las mayores contradicciones que China tiene que resolver en este momento y hoy otra de las grandes problemas que tenía China para cumplir con sus metas ya lo resolvió en el año 2014 en el año 2012 cuando el presidente Xi Jinping llegó a la Secretaría General del Partido Comunista en China todavía quedaban 100 millones de pobres y la propuesta y la propuesta fue sacar a 10 millones de pobres de ciudadanos de la pobreza por año para llegar al año 2021 es decir para el año en que se conmemoró el centenario de la fundación del Partido Comunista de China que fue en julio del año 2021 llegar al país sin que hubiera llegar a llegar a una situación en que no hubiera pobreza extrema y esa meta se cumplió en este momento en China no hay pobreza extrema y eso se da en lo que llaman ellos la conmemoración de los centenarios que fue una meta que se trazaron desde el año 1978 que era precisamente llegar a lo que se llama el primer centenario que es el centenario de la fundación del Partido Comunista en 2021 sin pobreza extrema y llegar al segundo centenario que es el 2049 cuando se conmemore el centenario de la fundación de la República Popular China sin ningún tipo de pobreza con una situación que toda la ciudadanía va a ser en lo que se llama aquí en Occidente la clase media o sea va a ser un país desarrollado armónico en una relación correcta con la naturaleza y según lo que dijo el presidente Xi Jinping va a ser un país hermoso y socialista la necesidad de resolver estas desigualdades que les mencionaba también tenía efectos o tiene efectos en la en la forma como se modula la política exterior el objetivo de este este objetivo de extirpar la pobreza para construir lo que ellos llaman una sociedad modestamente acomodada objetivo que como les dije fue cumplido se plantea a través de la idea estratégica del presidente Xi Jinping que retoma la propuesta del presidente Mao Zedong de construir el socialismo con peculiaridad de China y esto tiene dos dos componentes que deben analizarse uno en términos del trasfondo en términos de lo que significa en términos estructurales y desde el punto de vista del punto de vista del conflicto que esto plantea porque este conflicto que se plantea lo digo sin ningún tipo de arrogancia era un conflicto que ni los propios chinos lograban comprender hasta hace solamente unos años lo digo con conocimiento de causa por mis debates por mis clases por mis discusiones hasta el año 2019 China todavía pensaba en China todavía se pensaba que era posible construir su modelo de desarrollo sin una confrontación con Estados Unidos y mucho menos sin una confrontación antagónica con Estados Unidos y solo vinieron a cambiar de opinión cuando Estados Unidos abiertamente públicamente apoyó financió organizó y armó las revueltas en Hong Kong que eran revueltas sesionistas que atentaban contra la unidad y la estabilidad de China hay una hay una foto muy famosa donde la presidenta de la de la cámara de la cámara de representantes de Estados Unidos ahora se me olvidó el nombre recibió en el congreso de Estados Unidos al líder de la revuelta de Hong Kong y mostraron el cheque que le estaban dando para lucha eso comenzó a cambiar la percepción de los chinos respecto de Estados Unidos es posible que los líderes hayan tenido una percepción distinta pero estoy hablando a nivel de la opinión pública a la vez de lo que transmitía los medios de comunicación en mi caso de lo que conversaba con mis colegas especialistas muy renombrados en relaciones internacionales y los propios debates que se dan en mis clases como anécdota puedo decir que en el año 2020 todavía yo recuerdo que fui a dar clase en octubre y en diciembre de ese año se realizaba se realizó en Buenos Aires la reunión del grupo de los 20 cuando ya el presidente el presidente Trump en marzo del año anterior en marzo del 18 había había decretado la guerra comercial contra China y yo me acuerdo que que ese debate surgió ahí en la universidad y ellos creían que eso se iba a solucionar en una reunión bilateral que ya habían pactado para Buenos Aires entre el presidente Xi y el presidente Trump y estaban seguros que iban a conversar y que se iba a solucionar todo y yo me acuerdo que en los debates le decían no se va a solucionar nada esto no es un problema comercial esto es un problema mucho más mucho más profundo que tiene connotaciones mucho más profundas entonces uno tal vez haya que haya que otra vez regresar al pasado para ver cómo cómo se llegó a esta situación por supuesto el presidente Xi y el presidente Trump conversaron por supuesto que no se llegó a ningún acuerdo por supuesto que la política a pesar que se ahí en el papel se acordaron determinadas cosas se firmaron ciertos acuerdos que no se cumplieron la política de la guerra de guerra comercial de Estados Unidos contra China se mantuvo pero se comenzó a tener se comenzó a tener la idea de que era mucho más que una guerra comercial por cierto yo hice una investigación sobre esto para demostrar precisamente lo que estoy diciendo y entender que la confrontación de Estados Unidos contra China es incluso anterior a Trump es una confrontación que se inicia en la última década del siglo pasado ya en el gobierno de Bill Clinton que tiene un despegue fuerte en el segundo gobierno del presidente Bush porque en el primer gobierno por las acciones terroristas por el 11 de septiembre China y Estados Unidos llegaron a determinados acuerdos porque en eso de Estados Unidos de que están con ellos están con nosotros por supuesto China no estaba con el terrorismo pero además para China era una preocupación porque aunque hay una pequeña franja de menos de 50 kilómetros fronterizas entre China y Afganistán la posibilidad de introducción de terroristas islámicos en la provincia de Xinjiang era una preocupación para China y por eso se acercaron ambos países pero ya en el segundo gobierno de Bush se elevan las contradicciones a un nivel muy superior tiene continuidad durante el gobierno de Obama y por supuesto después con Trump y ahora con Biden desde el punto de vista de la estrategia de la estrategia de política exterior un poco tratando de hablar de la construcción de China como contrapoder global que es lo que está planteado en esta conversación uno tiene que entender que a pesar de todo lo que está ocurriendo hay una validez de la política de reforma y apertura que se manifiesta en varios elementos en primer lugar uno de los elementos es la continuidad de la estrategia de desarrollo pacífico y eso es muy importante entenderlo porque por ejemplo explica la neutralidad de China con respecto al conflicto de Ucrania y Rusia o de la OTAN y Rusia que se está desarrollando en Ucrania donde en la medida en que China no se ha involucrado a abastecer de armas ninguno de los dos países tiene posibilidad de actuar como un país que puede buscar la paz que puede buscar acuerdos de negociación las relaciones internacionales de China en ese momento y desde ese momento y hasta ahora se hacen en la búsqueda de beneficios mutuos y en la búsqueda de la salvaguarda de los intereses nacionales de la República Popular China es decir las relaciones internacionales y la política exterior de China no tiene carácter ideológico como si fue en la Unión Soviética y en la Guerra Fría en que el elemento ordenador de las relaciones internacionales era lo ideológico uno se un país se estructuraba en un bloque u otro a partir de la orientación ideológica que tenía y eso es eso ya no existe y no se puede seguir mirando la política exterior de esa manera porque se incurren fallas graves de análisis que te llevan a conclusiones incorrectas hoy la política exterior incluso de países como Cuba como Venezuela se orientan a la búsqueda del interés nacional del país yo el otro día decía medio en serio medio en broma que si una visita que hizo a mediados del año pasado el presidente Maduro en las que visitó Turquía visitó los Emiratos Árabes y Arabia Saudí si hubiéramos analizado esa visita con la lógica de la guerra fría y del mundo bipolar o sea si esa visita se hubiera hecho hace 25 o 30 años no nos quedaba más que declarar al presidente Maduro traidor pero es que los niveles de análisis de ahora no son eso lo que lo que exige la condición de estadista es salvaguardar los intereses nacionales que curiosamente es algo que siempre China defendió y pareciera que en este sentido la historia le está dando la razón hay cuatro orientaciones fundamentales en términos de la construcción de China como contrapoder global la política exterior China se orienta en cuatro direcciones fundamentales una es la relación con las otras potencias esa es una de las prioridades que China maneja las relaciones tratar de establecer relaciones armoniosas con las otras potencias tratar de desarticular cualquier posibilidad de guerra y tratar de orientar las relaciones internacionales a la cooperación a la paz y a la interacción en respeto de la soberanía y la integridad territorial de todos los países el segundo que en realidad es el primero en realidad es el primero el primer elemento de la política exterior de China es sostener los mejores vínculos de buena vecindad es decir el primer objetivo de la política exterior China es mantener buenas relaciones con los países vecinos China tiene tiene fronteras con 13 países por vía terrestre y tiene fronteras marítimas con otros países y cuando llegó al poder el partido comunista en el año 1949 tenía conflictos fronterizos con casi todos los países vecinos y hoy los ha ido solucionando uno a uno solamente queda un pequeño conflicto limítrofe con India en el Himalaya por una zona mal como es propio del colonialismo que se retiró y dejó zonas no bien definidas bueno ahí hay una zona muy pequeña que no está bien definida y entonces eso ha provocado algunos conflictos pero está en la mesa de negociaciones y también China tiene problemas limítrofes en áreas marítimas en los mares del sur de China con Vietnam con 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 Filipinas con Brunei con Malasia y con Japón eso es una situación que está en la mesa de negociaciones pero que está permanentemente permeada de la intervención de Estados Unidos que se involucra para tratar de generar conflicto para impedir que eso pueda llegar a buen término en la mesa de negociaciones la tercera línea de trabajo establecida por la política exterior de la de China es el fortalecimiento de la cooperación con los países de eso que se llama que se llamó tercer mundo área prioritaria las relaciones de China con África América Latina es el continente más lejano en términos geográficos pero también en términos de cercanía de cercanía histórica llamémoslo así con con China porque América América Latina y el Caribe a plenas estableció relaciones con China en el año 59 el primer país que estableció relaciones con China fue Cuba después de la revolución y tuvieron que pasar 12 años para que en el año 1971 en el Chile del presidente Salvador Allende el primer país del territorio continental de América Latina estableciera relaciones con China es decir que hace apenas 50 años atrás China tenía relaciones con dos países de América Latina y el Caribe y hay que decir que en ese año 71 apenas por las negociaciones que hubo China logró entrar a las Naciones Unidas o sea desde el año 49 cuando triunfó la revolución en China hasta el año 71 durante 12 años China no tuvo presencia en las Naciones Unidas y lo que es peor el puesto de miembro permanente del Consejo de Seguridad que se había aprobado en el año 45 cuando se creó la ONU lo tenía Taiwán estaba ocupado por Taiwán eso cambió en el año 71 y cuando cambió en el año 71 Estados Unidos le permitió a las oligarquías locales de nuestra región que empezaran a establecer relaciones con China por eso es que en esta década en casi toda América Latina se conmemoran los 50 años del establecimiento de relaciones entre China y nuestros países sin embargo con África y con Asia había relaciones anteriores en el año 55 de la conferencia de Bandung que es la conferencia que dio después origen al movimiento de países no alineados a la influencia y al liderazgo que tenía el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser China fue invitada había muchas dudas respecto de la invitación a China pero finalmente se impuso la idea la voluntad el pensamiento del presidente Nasser e invitaron a China y la mayor parte de los que participaron en esa conferencia por parte de África eran movimientos de liberación nacional en ese momento en África había menos de 10 países independientes y China comenzó estableció relaciones con esos movimientos de liberación nacional y los ayudó en su lucha de liberación y después cuando esos países se independizaron y empezaron a entrar a Naciones Unidas comenzaron a pujar por el ingreso de China a las Naciones Unidas a tal punto que en el año 71 cuando China finalmente logra entrar a Naciones Unidas el presidente Mao dice entramos a la ONU de la mano de África y por eso hay relaciones privilegiadas de China con África en reconocimiento y agradecimiento a la gran labor que África hizo en favor de China para su ingreso a Naciones Unidas que durante toda esa primera etapa del 49 hasta el 78 fue la tarea número uno de la política exterior china entrar a las Naciones Unidas pero en general hay una hay una voluntad en la política exterior china de establecer excelentes relaciones con los países del tercer mundo en el caso de América Latina también ha torpedeado esa posibilidad el hecho de que nosotros somos el continente más desintegrado del planeta porque tenemos las oligarquías más retrógradas y las más subordinadas a Estados Unidos que permanentemente han impedido que haya procesos de integración que nos permitan relacionarnos con China desde una perspectiva más general y el cuarto objetivo que se planteó la política exterior china de ese momento es una mayor presencia de la diplomacia multilateral que en realidad ha sido el objetivo más más lento más lento en desarrollarse y es algo que se está retomando con fecha muy reciente en segundo lugar en segundo lugar desde el punto de vista estratégico podríamos decir que en esta en esta idea de en esta idea de transformarse en contrapoder global China está desarrollando se ha propuesto desarrollar una aplicación mucho más científica de la unidad entre la teoría y la práctica hay un esfuerzo importante de China para teorizar y para sistematizar en materia de política exterior implica eso entre otras cosas la 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 iniciativa creadora de los estudiosos y funcionarios que generan ideas y generan informes que son debatidos que llegan a las altas instancias del poder del estado yo recuerdo por ejemplo que yo doy clase en Shanghai no voy a Beijing he ido a Beijing un par de veces a reuniones y ahí me he reunido en un edificio en medio en medio del de Beijing que tiene unos restaurantes unos negocios abajo parece totalmente inadvertido y es un edificio ahí hay dos pisos que están ocupados por un un centro de referencia que se llama centro de investigaciones de la economía mundial algo así centro de investigaciones mundiales algo así donde hay ahí es un centro que es un think tank que trabaja para el presidente de la república hay 50 doctores cuyo trabajo es producir información generar información generar análisis para el proceso de toma de decisiones del presidente de la república y del del consejo de estado se le da mucha importancia al conocimiento a la vinculación de las universidades y de los centros de investigación y la relación con con las esferas gubernamentales y estatales una de las cosas también que se han propuesto en esta área es establecer una visión amplia del mundo hay que decir que China es un país que vivió la mayor parte de la historia encerrado en sí mismo incluso no sé si ustedes saben pero la palabra China no existe en China es una palabra occidental el nombre de China en chino es yonguo y yonguo significa el centro del mundo durante mucho tiempo se alimentó la idea de que China era el centro del mundo y todavía por ejemplo yo encontré un documento que lo cito ahí en mi libro que es una recomendación que un asesor del del emperador le hace en el siglo dieciocho o diecinueve donde le dice que hay que tener mucho cuidado con los extranjeros porque porque son salvajes y hay que hay que tratarlos como tal o sea China está totalmente cerrada al mundo y los casos es el caso más conocido que es el caso de Marco Polo en el siglo 13 es una excepción absolutamente una total excepción no es la generalidad China permaneció cerrada al mundo hasta mediados del siglo diecinueve y la apertura de China al mundo se da por vía de la fuerza porque las guerras del opio y la la derrota de China y la subordinación a occidente que produjeron las guerras del opio significó la presencia de los europeos en la ciudad de China donde prácticamente tenían cotos cerrados cerrados digamos a la presencia de China todavía se conservan algunos barrios en algunas ciudades del barrio francés en Shanghai es famoso y eso 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 les permitió de alguna manera alguno les confirmó que efectivamente los extranjeros eran salvajes pero les permitió conocer de alguna manera el comportamiento de occidente que no era conocido hasta el siglo diecinueve piensen ustedes que el primer órgano de relaciones exteriores o sea lo que podríamos decir el primer ministerio de relaciones exteriores que China que China tuvo apenas lo tuvo en el siglo diecinueve a finales del siglo diecinueve o sea piensen ustedes un país de cinco mil años que bueno el estado el estado en China se creó en el año doscientos veintiuno antes de Cristo entonces podríamos decir que una civilización de 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 más de cinco mil años pero un estado que ha funcionado continuamente por los últimos dos mil cuatrocientos años apenas creó su órgano de política exterior hace eh alrededor de de ciento cincuenta años casi lo mismo que nosotros que nos independizamos apenas hace doscientos años entonces eh hay un esfuerzo muy importante por tener una visión más amplia del mundo otro elemento es el pensamiento estratégico eh hay eh sobre todo en occidente hay una tendencia muy fuerte hacia el pensamiento táctico el pensamiento operativo y en realidad el pensamiento estratégico eh es es está casi circunscrito a algunos órganos académicos y sobre todo a la fuerza armada en China ha habido un esfuerzo muy muy fuerte para que el pensamiento estratégico llegue a todas las instancias de poder a todas las instancias de gobierno de manera que no se piense a corto plazo sino que se piense siempre a largo plazo o simultáneamente en los dos escenarios lo cual en China no es tan difícil como en occidente porque eh la visión filosófica del tiempo eh en China es distinta a la nuestra la visión filosófica la visión que nosotros tenemos del tiempo es que el tiempo eh el tiempo se termina cuando se termina la vida por tanto nosotros todo lo que hacemos lo hacemos en función de que de que sea ejecutable en los 60, 70, 80 años que tenemos de vida en China el tiempo es infinito el tiempo continúa con los descendientes y eso les permite a ellos diseñar políticas de muy largo plazo piensen ustedes que la gran muralla china demoró 2,300 años en hacerse y a ningún gobierno se le ocurrió decir yo la sigo porque la empezó el gobierno anterior como es natural en nuestros países eh y por cierto hay que decir que eso también tiene tiene que ver y tiene mucha validez en la transformación de la sociedad lo digo porque hay mucha gente que dice que China está regresando al capitalismo yo soy un convencido después de mi investigación que China va hacia el socialismo pero lo hacen en los tiempos en los plazos que ellos tienen y ellos como no son cortoplacistas ellos entienden que la transformación de la sociedad es un proceso de muy largo plazo porque se trata de transformar la conciencia del ser humano para que sea protagonista y motor de los cambios en la sociedad y bueno el último elemento es la la alta capacidad de gestión que es necesario para que eh el proceso de 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 hacer de China un actor fundamental eh o utilizando las palabras de usted o transformar a China en un contrapoder global sea eh sea real ahora para para explicar esto hay que establecer algunas definiciones básicas que los chinos se han dado una primera una primera definición básica es explicar el significado del sueño chino sobre el cual se ejecuta la política exterior el sueño chino es la propuesta del presidente Xi Jinping para el siglo XXI es la predicción de largo plazo de la política exterior china que se planteaba en primer término eliminar la pobreza para el año 2021 la pobreza extrema eliminar la pobreza eh total para el año 2049 con un intermedio en el año 2035 donde se va a hacer un balance en el cual se piensa tener un país con un desarrollo industrial muy avanzado y este eliminar una serie de lacras que todavía existen y que se están transformando piensen ustedes también que China ha propuesto y lo ha hecho público en Naciones Unidas que en el año 2060 ellos van a llegar a carbono cero es decir va a ser un país que no va a establecer ningún tipo de contaminación porque una de las propuestas del modelo de desarrollo chino es establecer una relación armoniosa con la naturaleza pero entienden que esa también es una tarea de largo plazo aquí me detengo unos minutos para contarles una anécdota la primera vez que yo fui a China en el año 2006 yo era director de relaciones internacionales del Ministerio del Ambiente de Venezuela y fui con un viceministro yo era director de relaciones internacionales fui con un viceministro a una reunión sobre contaminación de los mares de Naciones Unidas pero yo le dije a este viceministro que si quería tener alguna reunión aprovechando que iba a estar en China y me dijo que organizara una reunión para analizar el tema de la forestación porque estábamos desarrollando por instrucción del comandante Chávez un fuerte proceso de forestación pero que todavía no arrancábamos con fuerza y el comandante estaba muy molesto y permanentemente había había lo expresaba lo expresaba públicamente y nos lo manifestaba y bueno organizamos una reunión en ese sentido tuvimos la reunión nos citaron llegamos a la llegamos a la reunión que fue una reunión bilateral este las cifras que les voy a dar no son no son para nada exactas solamente se las voy a dar como referencia porque no las recuerdo pero empieza la reunión nos damos las bienvenidas los saludos etcétera y el viceministro nuestro dice bueno mire queremos intercambiar con usted porque nosotros queremos este tenemos un tenemos un ambicioso plan para sembrar 20.000 hectáreas durante los próximos 10 años entonces bueno el señor un señor de unos 70 y tantos años nos escuchó muy atentamente y cuando cuando le tocó hablar nos dijo bueno que bueno que viene y que podemos intercambiar experiencias porque nosotros repito las cifras no son exactas nosotros también tenemos un ambicioso plan queremos sembrar un millón de hectáreas por los próximos 100 años entonces bueno yo dije al viceministro mira mejor quedémonos callados porque vamos a hacer el ridículo aquí pero eso le da un poco la idea del pensamiento de largo plazo que tienen los que tienen los chinos y a continuación este compañero nos dijo a nosotros se nos acusa con justicia que hemos dañado el ambiente que hemos deteriorado el ambiente y que íbamos a hacer dijo cuando llegamos al poder nuestro pueblo se moría de hambre y de frío que le íbamos a decir cuide los bosques no les dijimos traten de de paliar el hambre y el frío con lo que haya y entonces aquí la frase que para mí es una frase para la historia ahora le tenemos que devolver a la naturaleza lo que le quitamos pero eso no es un plan de corto plazo es un plan de muy largo plazo por eso los planes de deforestación de China se hicieron ahora pero son planes para 100 años más un segundo elemento en cuanto a las definiciones básicas es forjar buenas relaciones con Estados Unidos y con las otras grandes potencias por eso la insistencia china de evitar conflictos con las otras potencias no establecer relaciones de tipo ideológico sino que establecer relaciones sobre la base de lo que se llama ganar ganar win win tratando de aprovechar las potencialidades de cada país y poniendo en un segundo plano los conflictos más de las políticas ideológicas que se tengan un tercer elemento de la política exterior china es el equilibrio entre justicia y beneficio de las relaciones nosotros sabemos que no necesariamente todas las relaciones internacionales que se producen son justas y no son justas porque el mundo no es justo entonces uno trabaja y hace política exterior y hace relaciones internacionales sobre un mundo capitalista que es estructuralmente injusto entonces eso no puede detenernos el ejemplo más patente por ejemplo son las relaciones con estos países de del Asia Occidental los Emiratos los Reyes que son países donde no hay sindicatos donde no hay partidos donde las mujeres están marginadas es decir una serie de luchas que nosotros ganamos hace 150 años en esos países todavía son sueños hay una marginación de la mujer hay una represión de los sindicatos no existen los partidos políticos no existen los parlamentos entonces nos estamos hablando de elementos de justicia y el tema entonces para la política exterior es como los intereses de los intereses nacionales de los países y en este caso el interés nacional de China obtiene beneficio de las relaciones sin entendiendo que todavía hay una larga lucha por la justicia en materia social en materia y en varias otras materias un cuarto elemento es la consolidación de un nivel superior de planificación o sea en China sigue habiendo una conducción del Estado por parte del Partido Comunista Chino sigue habiendo una centralización del poder sigue habiendo una centralización del poder perdón una economía planificada centralizada pero es una economía abierta es una economía donde el sector privado tiene un espacio en todas aquellas áreas que no involucren decisiones estratégicas de Estado entonces por ejemplo los empresarios privados no pueden involucrarse en actividades vinculadas a la energía o a la defensa eso está es absolutamente propiedad del Estado las empresas extranjeras pueden instalarse en China pero no pueden comprar terreno el territorio la tierra en China es propiedad del Estado entonces cuando se cuando se dice a veces que que en China se está estableciendo un sistema capitalista eso es una expresión de ignorancia suprema en China los millonarios que si existen se le preguntó una ocasión a Deng Xiaoping y él dijo que eran un mal necesario en un momento determinado pero los los ricos a diferencia de Occidente no pueden crear partidos políticos no pueden financiar campañas electorales no pueden financiar senadores diputados ministros no se pueden involucrar en la política está vedada para ello y entonces mientras tanto todo eso en la medida que el Estado sigue cobrando fuerza sigue ganando espacio hoy los principales bancos chinos son del Estado ya les decía las principales empresas petroleras la empresa espacial las empresas vinculadas a complejo militar industrial son empresas que están en manos del Estado privado y ahí no hay ninguna posibilidad de intervención del sector privado ni nacional ni extranjero entonces y todo eso se da en el marco de una economía socialista planificada donde se establecen claras metas de cumplimiento incluso para la empresa privada y también en esta misma en esta misma dimensión se plantea la necesidad de establecer niveles superiores de coordinación bueno todo esto en el camino de construir una nueva diplomacia ahora al entender la nueva diplomacia de China uno tiene que entender la influencia de elementos culturales de larga de larga data yo le mencioné el papel de Confucio pero les decía que Confucio no es el único en China existen muchas escuelas filosóficas los legalistas los estrategas por ejemplo cuando uno oye hablar de Sun Tzu Sun Tzu es de la escuela filosófica de los estrategas existe el confucianismo existe el neoconfucianismo existen los legalistas hay mucha gente mucho más conocedor de China que yo que dice que por ejemplo en el gobierno actual del presidente Xi Jinping hay una gran influencia de la escuela filosófica legalista porque el presidente Xi Jinping tiene una insistencia permanente en la necesidad de institucionalizar el país y algunos avizoran ahí que hay una presencia muy fuerte de la escuela filosófica legalista pero en general hay una influencia de elementos culturales de larga data y en mi libro yo traté en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de explicar los elementos de carácter histórico los elementos de carácter filosófico son el capítulo 1 y 2 del libro porque en mi investigación eso no estaba previsto ese capítulo 1 y ese capítulo 2 no estaban previstos y me di cuenta que era imposible analizar a China si no se conocía elementos de historia y elementos de filosofía y tuve que escribir el capítulo 1 sabiendo que no estaba escribiendo un libro de historia de China y tuve que escribir el capítulo 2 sabiendo que no estaba escribiendo un libro sobre filosofía de China sino tratando de extraer algunos elementos que me permitieran entender lo que está ocurriendo ahora en este sentido China también se ha planteado elegir una civilización firmemente edificada ¿por qué es importante entender esto? porque cuando uno habla de China no solamente está hablando de otro país sino que está hablando de otra civilización en tanto nosotros no seamos capaces de comprender esto difícilmente vamos a poder comprender lo que está pasando en China porque sus sustentos sus parámetros sus basamentos no tienen origen como nuestro en Aristóteles en Platón en Sócrates en la filosofía griega del siglo 4 y 5 porque en esos mismos siglos incluso un poco antes del siglo 5 y 6 ellos tuvieron a Confucio tuvieron a Lao Tse tuvieron a Mencio tuvieron a a otros filósofos que dieron origen a su filosofía política y por tanto a su ciencia política y eso es lo que da fundamento no solamente al país a China sino que da fundamento a la civilización China que es todavía mucho más poderosa que el propio que el propio país otro elemento fundamental que también debemos entender es la espiritualidad del pueblo chino a partir de valores que están muy arraigados en China los voy a leer porque no me lo sé de memoria como igualdad respeto a todas las personas amor universal no ofensivo buena vecindad armonía entre entre uniformidad y diferencia felicidad por el éxito del otro gobernar con moralidad y moderación esto no es de Mao Zedong esto no es de Xiaoping esto no es de Xi Jinping esto es de los filósofos antiguos chinos y estos elementos que uno los puede verificar en la relación con el pueblo chino con el chino común con el cual uno se relaciona en la calle está presente también en la en la política exterior entonces ¿qué pasa? que nosotros tenemos una ecuación distinta a la de ellos nosotros entendemos que la felicidad del ser humano que es el objetivo supremo de la vida es la felicidad la felicidad en occidente surge del logro de la felicidad individual o sea nosotros creemos que si yo soy feliz voy a permitir voy a poder lograr que mi familia sea feliz si mi familia es feliz la comunidad va a ser feliz y si la comunidad es feliz vamos a poder luchar por una sociedad mejor por una sociedad feliz bueno en China es al revés en China el objetivo fundamental es que la sociedad logre la felicidad para que ella conduzca a la comunidad a ser feliz ella conduzca a la familia a ser feliz y eso conduce al ser humano a ser feliz al cambiar la ecuación eso le permite grandes sacrificios sacrificios que nosotros los occidentales no estamos dispuestos a hacer sacrificios significa que ese señor de 70 años hizo un plan de reforestación sabiendo que no lo va a ver que lo va a ver su hijo su nieto su bisnieto posiblemente entonces su ubicación en el plano de la vida y su relación con la muerte es distinta a la nuestra y eso marca fundamentalmente la continuidad de un chino y marca la diferencia con occidente si nosotros pretendemos mirar a los chinos de la perspectiva filosófica nuestra vamos a cometer errores y por eso no entendemos lo que pasa no los comprendemos y sacamos conclusiones erróneas que en política suelen ser muy caras hay una serie de aportes de los filósofos chinos por ejemplo confucio priorizaba la moral como elemento fundamental el elemento fundamental de la filosofía confuciana es la piedad moral y la piedad moral entendía perdón la piedad filial disculpen la piedad filial y la piedad filial plantea que los gobernantes deben tratar a los ciudadanos como hijos a los gobernados como hijos y los gobernados deben tratar al gobierno como padre como un padre que siempre está velando por ellos y eso es lo que explica por ejemplo que se produce la pandemia el gobierno chino decide cerrar una ciudad como Wuhan de 12 millones de habitantes y no se produce ninguna manifestación de rechazo el pueblo sabía que la decisión que se estaba tomando que era muy dura era en beneficio propio y eso no tiene que ver ni con el comunismo ni con el partido tiene que ver con un pensamiento un fundamento confuciano que está presente en el pueblo chino otro filósofo conocido Motsi planteó como elemento de análisis fundamental la unidad entre la moralidad y la obtención de los beneficios ahí si plantea es diferente a lo que plantea Confucio Motsi era extraordinariamente moral de la necesidad de un comportamiento íntegro en cuanto a la moralidad Mencio otro filósofo plantea la moralidad y el beneficio deben ser los objetivos de la vida la moralidad y el beneficio los objetivos de la vida pero si hubiera que privilegiar uno indudablemente tiene que ser el de la moral les voy a conocer todos estos elementos porque sobre estas bases es que se puede entender la invención y la participación de China en el mundo bipolar en el mundo multipolar y la construcción de China como un contrapoder global y entender que en ese sentido ¿por qué China no participa en la emergencia del proyecto socialista en América del Sur? no es no es un objetivo y por eso yo decía que tenía muy poco que decir no tengo más que decir que eso China lo que se plantea es apoyar la decisión que cada pueblo tome y establecer relaciones a partir a partir de eso entonces hay muy poco que decir por lo menos yo pero hay mucho que decir porque eso plantea un comportamiento distinto de lo que ha sido una potencia a lo largo de la humanidad uno puede ser crítico o no puede ser crítico y seguramente yo no sé la edad de los que me están escuchando pero los que son de mi generación nos cuesta mucho aceptar esto porque nosotros no formamos y muchos de nosotros militamos en partidos políticos de la izquierda en momentos de la guerra fría y de la bipolaridad donde se entendían las relaciones internacionales como un carácter marcadamente ideológico eso ya no existe ya no es así ahora desconocer estos preceptos que son que son preceptos de ellos son preceptos de los chinos uno puede estar de acuerdo no pero son los que ellos asumen que fueron elaborados y aceptados después de 5.000 años del inicio de una vida próspera 5.000 años de vida civilizada China es la única civilización en la tierra que ha vivido por tan largo tiempo de manera interrumpida toda la otra civilización ha sido interrumpida en algún momento la civilización china nunca ha sido interrumpida son 5.000 años de vida civilizada más de 2.000 años 2.400 años de poseer un estado unificado un estado que se unificó le repito en el año 221 a.C. y que ha y que ha marchado unido desde ese desde ese momento entonces son 8.000 años del inicio de una vida próspera 5.000 años de civilización 2.400 años de poseer un estado unificado y 70 y qué 74 años vamos a cumplir este año de revolución socialista que ha permitido forjar valores y principios propios suponer que se puede analizar a china a partir de valores y principios filosóficos occidentales que se suponen universales es una de las cosas que occidente ha pugnado por tratar de que sus valores sean valores universalizados y por tanto aceptados por todo y cuando alguien no lo acepta se los tratan de imponer por vía de la fuerza de la invasión del chantaje de la presión de la amenaza etcétera suponer que se puede analizar a china que es una civilización culturalmente muy fuerte a partir de esos principios es es un error total que conduce irremediablemente a falsas conclusiones y errores trascendentales yo creo que solo mirándolos a ellos solo mirando a china como son y no como queremos que sean vamos a tener una idea de el país que en poco tiempo va a ser la primera potencia mundial muchas gracias Sergio muchas gracias yo sé que estás con muy poquito tiempo y estoy seguro que hay gran interés de quienes quedan como quedan como 20 minutos 25 minutos ah sí sí son las sí porque yo yo te dije que iba a tratar de lograr avanzar mi perfecto mi programa entonces lo tengo a las a las 8 y 4 perfecto entonces mira lo que les pido a las compañeras y compañeros que están en la sala si pueden prender la la cámara y bueno le ofrezco la palabra para preguntas comentarios así que levanten la mano y vamos vamos conversando Enrique Lorza les pido que cada uno se presente brevemente principalmente para que Sergio los conozca y sepa un poco enfocar la respuesta o la intervención Sergio Enrique perdón muy bien buenas noches Enrique Lorza de Argentina integrante del centro de pensamiento crítico Pedro Paz y director de la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos de la Universidad Nacional de San Luis bueno en primer lugar felicitaciones muy interesante que a uno lo convoca a estudiar más y conocer a China mi única consulta muy breve es lo siguiente en una parte Sergio refiere a que el elemento ordenador no es lo ideológico y dio algunos ejemplos entonces la pregunta la curiosidad es cuáles son las causas y yo me atrevo a pensar y esta es la consulta que en algunos casos esto se debe a que la política exterior de Estados Unidos tan fuerte en cuanto al bloqueo comercial económico financiero en el marco de la globalización como que no diera lugar a otro tipo de vínculos y aquí es como que surge como que pareciera ser que lo ideológico no tiene prioridad pero que estaría esto motivado por el instinto de supervivencia de muchos proyectos alternativos y que no tienen otro camino que no sea ello bueno esta es la inquietud y muchas gracias y a los organizadores felicitarlos por lo importante gracias hola buenas tardes se me escucha si si bueno agradecer a mi compatriota yo nací en Venezuela también aunque sea brasileño tengo doble por la presentación me gustaría preguntar respecto a a como vería la estrategia sino rusa con Ucrania y respecto a la iniciativa de la moneda de los BRICS si es que va a salir si no sale que sería anclada en el oro si no me equivoco y bueno no más sería más para aclarar esos puntos muchas gracias la moneda que perdón la moneda de los BRICS ah si según escuché será una moneda anclada en el oro en oro no sé como sería si vale gracias 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 Rodrigo bueno con respecto a lo que planteaba Enrique yo creo que yo creo que lo que lo que tú decías Enrique tiene tiene fundamento o sea el elemento ideológico que inauguró la revolución de octubre que inauguró la partición del mundo en dos grandes bloques de poder socialista y capitalista y que funcionó en buena parte del siglo XX fue derrotada y reponerse de una derrota tan contundente como esa que suponía un avasallamiento absoluto un avasallamiento total acuérdate aquel libro de Fukuyama la historia había terminado y el capitalismo iba a existir por los siglos de los siglos en la tierra y eso funcionó solamente hasta el 2008 pero fue fue una fue una una derrota contundente fue una derrota no solamente en términos políticos y en términos económicos en términos militares sino que fue una derrota ideológica los sustentos que buena parte sobre la cual parte importante de la humanidad construyó sus sueños y su futuro se cayeron parecía que no iba a ser posible no sé si la palabra sea correcta pero resucitar y y volver a pensar en en la posibilidad del socialismo y es lo que yo argumento mi investigación concluye diciendo que yo creo que China va a ser socialismo no tengo ninguna duda que China va a ser socialismo ninguna duda después mi investigación duró cuatro años once viajes a China visita de quince provincias o sea yo no hice una investigación de los hoteles en los hoteles cinco estrellas de Shanghai y de Beijing yo recorrí la China profunda pude conocer cómo se manifiestan todas estas tendencias entonces en cuanto a la política exterior el avasallamiento que se produjo inmediatamente después del fin de la Unión Soviética el fin de la Guerra Fría fue fue total y fíjate que fue incluso en un país tan fuerte tan grande tan poderoso como Rusia le llevó le llevó muchos años recuperarse le llevó muchos años recuperarse pero pudieron recuperarse precisamente por eso porque es un país grande fuerte rico en materia prima con un territorio muy grande muy poderoso con una experiencia con un sustento histórico cultural muy fuerte los países pequeños no tienen esa capacidad la capacidad de recuperación en los países más pequeños está siendo mucho más lenta y en particular en América Latina porque además nosotros somos entre comillas el patio trasero entonces el patio trasero lo que Estados Unidos pretende tener sujeccionado cuando en todo el mundo se están produciendo movimientos importantes América Latina es el que está más adormilado entonces efectivamente hay algo hay algo de lo que tú dijiste cuando tú dijiste que hay un instinto de supervivencia si lo hay si lo hay porque si Cuba no sobrevive si Venezuela no sobrevive con todos los errores que tú le puedas señalar es muy difícil que podamos hablar ni siquiera hablar de estos temas este retroceso que se produjo ya sería un retroceso de tal vez de siglo en América Latina me estoy me estoy refiriendo pero además porque la desaparición de la Unión Soviética como eje como elemento ideológico como eje de un bloque ideológico desapareció entonces todos los que estaban alrededor de la Unión Soviética se quedaron sin asidero entonces fue necesario construir un mundo distinto a eso me referí yo cuando dije que el mundo no logró definirse en la última década del siglo pasado y cómo se define la estructura del mundo se define por vía de unos atentados terroristas que nadie sabe si el propio a lo mejor Estados Unidos no lo no lo no lo realizó pero lo que sí está claro es que sabían que se iban a producir y no hicieron nada y eso tiene que ver con toda la historia de Estados Unidos inventaron lo de la bahía de Jaifón para involucrarse en Vietnam inventaron lo del acorazado Marni en Cuba para involucrarse en la guerra hispano-cubana inventaron lo del famoso tubito de de nuclear o químico que lo presentaron hasta la ONU para involucrarse la guerra de Irak Estados Unidos siempre necesita una justificación siempre necesita una justificación entonces entonces tenemos entonces tenemos como elementos que nos permiten identificar esta situación claro un desmantelamiento ideológico global una incapacidad de sostener desde el punto de vista ideológico una posición en términos en términos de bloque hay países que lo sostienen hay países que lo siguen sosteniendo pero estamos hablando en términos de bloque eso es lo que está ocurriendo ahora y ahí voy a la a la pregunta de Rodrigo de alguna manera eso es lo que está ocurriendo ahora cuando China y Rusia ya no en el espacio del Atlántico Norte que era lo que había ocurrido hasta ahora sino en el espacio euroasiático empieza a construir una red de relaciones que está haciendo que el eje fundamental de la política exterior que desde hace cinco siglos y sobre todo después de la segunda guerra mundial se ejecutaba en el Atlántico Norte hoy se está ejecutando en el espacio euroasiático ¿qué característica tiene esto? tiene una característica muy importante que Estados Unidos ni Europa no están y ahí se está construyendo en términos políticos la unión de Estados euroasiáticos se está construyendo en términos políticos la comunidad de Estados independientes en términos de seguridad la organización de cooperación de Shanghai y la organización del tratado de seguridad colectiva en términos económicos la franja y la ruta de la seda el corredor norte-sur y bueno y una serie de redes que si tú la ves sobre el mapa vas a ver una gran red de integración política económica y social donde Estados Unidos y Europa no tienen presencia Estados Unidos por eso invadió Afganistán porque necesitaba tener presencia en el Asia Central los grandes teóricos geopolíticos de Occidente del siglo XX decían que el Asia Central en el la Europa del Este y el Asia Central eran el corazón del mundo el que domina el corazón del mundo iba a dominar el mundo por eso la invasión en Afganistán y fracasaron se tuvieron que ir hace tres años en el año 2020 dieron 2020 21 intentaron un golpe de estado en Kazajistán y fracasaron el año pasado en enero dieron un golpe de estado en no el 2020 fue en en Kirguistán perdón el año pasado en enero dieron un golpe de estado en Kazajistán y fracasaron o sea no están en el Asia Central entonces puede ver por qué esta guerra que está ocurriendo ahora esta guerra es porque se está produciendo una alianza de alguna manera con esto también le contesto a Rodrigo con esto se está produciendo una alianza Beijing Moscú en el gran espacio euroasiático pero fíjate cuando uno habla del espacio euroasiático incluye a toda Europa entonces Europa es un continente que no tiene nada Europa depende energéticamente de Rusia o del Medio Oriente depende comercialmente de China y su seguridad depende de Estados Unidos ellos no son nadie durante cinco siglos no han vendido que son la gran civilización mundial y la verdad es que son los más salvajes es lo más atrasado que hay en el planeta ahí surgió el imperialismo el capitalismo el esclavismo el fascismo el nazismo el falangismo ahí se desarrollaron las dos guerras mundiales más salvajes los europeos son unos salvajes que nos invadieron para que a través de su salvajismo dominara a nuestros países entonces pero ¿qué pasaba? que en el año en el año 2021 China se transforma en el principal socio comercial de Europa superando Estados Unidos y en el año 2021 también 22 finaliza la construcción de los gasoductos que iban a abastecer por 100 años a Europa con un gas seguro y barato entonces una relación comercial privilegiada con China una relación económica perdón energética privilegiada con Rusia ¿a qué conducía eso? a que la construcción de ese gran espacio de ese gran eje político euroasiático iba a transformar la actual relación Beijing-Moscú en una relación Beijing-Moscú-Berlí eso es lo que había que evitar eso es lo que Estados Unidos necesitaba evitar entonces en ese contexto te das cuenta que las relaciones no son ideológicas o sea Arabia Saudí no tiene una relación preferencial ahora con China porque tengan algún tipo de identidad ideológica no la tienen pero si tienen intereses nacionales que coinciden y en función de eso que se han ido acercando eso es lo que así lo veo yo creo haber también respondido lo que planteó Rodrigo ahora con respecto a la moneda los BRICS yo entiendo que no es una moneda sino que van a ser una canasta de moneda el proceso de construir una sola moneda es un proceso largo un proceso difícil porque hay que hay que hay que reunir y hacer coincidir mecanismos políticos económicos y financieros internos y ese no es un proceso fácil y rápido lo que sí es más rápido es establecer una canasta de de pago con todas con las monedas de los países y pagar con las monedas nacionales y que los otros países acepten la moneda nacional sin necesidad de pagar con el dólar eso es lo que han planteado los BRICS la segunda parte del nombre de la charla tenía que ver con el rol que podía jugar China en la emergencia de proyectos socialistas en el sur pero no tanto visto desde un cierto activismo chino de favorecer tales o cuales proyectos sino que más bien era la pregunta es una pregunta que tiene que ver justamente con con la con la geopolítica no cierto internacional con la posibilidad que da ese contrapoder chino de que surjan o al menos se mantengan o al menos tengan otras posibilidades que las que tiene particularmente en América del sur la construcción de proyectos socialistas bajo la influencia norteamericana preferentemente respecto de eso está más bien planteado y ahí quería plantearte cómo lo ves tú eso sí mira bueno mi libro es este 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 libro está hecho en en ocho países en Chile solamente digital no está hecho en papel yo después te voy a mandar porque no lo tengo aquí a la mano te voy a mandar la editorial que lo hizo en Chile digital que lo está distribuyendo en Chile de forma digital ahora precisamente el 31 de julio lo presentamos la edición china que va a ser la novena la edición china en Beijing bueno tiene cada país tiene sus particularidades yo por cierto mis derechos los dono yo no no cobro nada por el libro mis derechos se los se los cedo organizaciones sociales de manera que si lo quieren hacer ustedes en español yo se los doy y las ganancias son para ustedes para la universidad para quien sea porque el acuerdo con la editorial con la otra editorial es para el libro digital entonces si a ustedes les interesa ya por supuesto este libro ya va por dos ediciones si ustedes tuvieran interés en hacerlo yo les daría la segunda edición porque es una edición actualizada hasta ahora es una actualización revisada y actualizada con respecto a la segunda pregunta efectivamente el protagonismo de China o la mayor presencia de China en el sistema internacional y todo lo que está ocurriendo a partir de de la guerra de la OTAN contra Rusia generan condiciones mucho mejores generan condiciones mucho mejores para América Latina y el Caribe pero la tarea es nuestra la tarea es nuestra y la primera tarea nuestra es vencer a nuestras oligarquías mientras nosotros sigamos en nuestros países siendo dominados por la oligarquía va a ser muy difícil que podamos avanzar hacia la construcción de un bloque regional que se oponga a la idea panamericana de Estados Unidos sino que un bloque regional bolivariano o sea a partir de la idea de Bolívar completada por Martí Martí lo llamó nuestra América a partir de una serie de identidades existen condiciones óptimas existen condiciones óptimas porque tanto China como Rusia reconocen a CELAC ya lo reconocen como un bloque latinoamericano como el representante de América Latina y del Caribe y existen funcionan los foros China CELAC funcionan también las reuniones del gobierno ruso con la troika de la CELAC incluso Europa reconoce a CELAC ahora se va a reproducir en una semana más una reunión Unión Europea y CELAC que es un reconocimiento a la existencia a la existencia de CELAC esa no es una reunión donde participa Estados Unidos y Canadá no es así el único que no reconoce la existencia de América Latina en un bloque de poder como CELAC es Estados Unidos que desde hace 200 años trabaja por todo lo contrario por la desintegración y en ese proceso de desintegración su principal aliado son las oligarquías locales son las oligarquías son las derechas locales que actúan a favor de los intereses de Estados Unidos pero si yo creo que lo que está lo que está haciendo China genera condiciones óptimas para una mayor presencia de América Latina y el Caribe en para actuar como un bloque de poder global ningún país ni siquiera Brasil con todo el poder económico que tiene con toda su dimensión superficie y población no puede ir al mundo solo no puede no tiene posibilidades tenemos que ir como bloque y con eso sí termino porque ya así no me queda más tiempo ahora que les pido que me disculpen y estoy dispuesto a en otro momento a a dar continuidad o a tratar de solventar algunas dudas que pudieran haber quedado o algunas reflexiones que no que no pudimos escuchar por el tiempo sí no te preocupes Sergio te queremos agradecer enormemente esta charla y poder haber compartido vamos a seguir invitándote porque la verdad es que dentro de los temas que tenemos planteados en este seminario hay varios en los cuales tú tienes una expertise tremenda temas de relación internacional el tema de la guerra actualmente así que te dejamos muy invitado y te agradecemos mucho tu participación y por favor siéntete con la libertad de poder desconectarte solamente bueno yo de verdad que te agradezco mucho y por supuesto pueden contar siempre conmigo solo cosa de ponerse de acuerdo de de hacer que coincidan nuestros tiempos y el resto la voluntad mía es de poder cooperar siempre y cuando ustedes consideren que yo puedo ayudar a desentrañar algunos de estos temas muchas gracias Sergio siéntate por cierto con la libertad de poder desconectarte para iniciar la otra sesión y yo voy a terminar solo por un tema de de la grabación posterior que hay esta es una cuarta o quinta ya sesión de este seminario sobre actualidad de la economía política marxista en las anteriores revisamos otros países como Cuba Venezuela y Bolivia y las próximas sesiones van a ir siendo informadas para que vayamos sumando nuevas compañeras y compañeros que tengan interés en participar tanto acá en la sala que se dio una dinámica bien interesante de de conversación pero también por redes sociales este este seminario se transmite tanto por las redes sociales de la universidad abierta de recoleta por el facebook y simultáneamente por las redes sociales de la cepla la sociedad de economía política y pensamiento crítico de américa latina tanto por facebook como por su canal de youtube y por cierto quedan disponibles estos videos tanto en los canales de youtube como en la página web de la universidad abierta de recoleta así que les agradecemos enormemente la participación y nos estamos viendo en una próxima actividad muchas gracias de la universidad y nos vemos en la próxima y nos vemos